Final de la historia, final, 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 final de esta liga que ya veis como ha acabado, ¿no? Ha acabado con, en fin, un Deportivo Agonia que no ha jugado, un Deportivo Agonia que va a descender sin jugar, ¿por qué? Porque bueno, por una chapuza, una auténtica chapuza de la liga. Es decir, dan positivo seis, que lo recordaba, eran seis jugadores del Fue Labrada, ¿vale? El Elche jugaba con el Fue Labrada, jugó, mejor dicho, con el Fue Labrada hace tres días. El Real Ovidio juega con el Elche, jugó con el Elche. Entonces, ¿sabéis cómo va lo del COVID, no? Que da positivo a los seis días, que hay asintomáticos también, que no dan positivo, que puede ser que no. Bueno, vale, perfecto. Es una auténtica locura lo que ha hecho la liga, es una negligencia, y más aún viendo la información que está saliendo últimamente de que la liga sabía que había positivos en el Fue Labrada y les dejó, ¿no? Y continúo para adelante. Bueno, bien, perfecto. Su circo, su dinero, ¿eh? Lo que importa. Su circo, su dinero y tu salud por debajo de todo y de todos. ¿Es así? La liga, pues, a los futbolistas no les considera personas, les considera numeritos, les considera monigotes de este circo, ¿no? De este circo llamado la liga. No es fútbol, es liga, ¿no? Como yo poniendo todos los directos. Y es que tardaba. O sea, la verdad es que se tardaba. No sé, sinceramente, qué pasó con el Fue Labrada, con los jugadores del Fue Labrada, pero tiene una pinta de locura de que hace seis días, pues, le ganó al Cádiz, entonces salieron por Cádiz y pillaron el coronavirus en Cádiz, ¿no? Pues tiene pinta. Tiene totalmente pinta, ¿no? Más las aglomeraciones que se dieron en Cádiz por ascenso, tal y cual. Bueno, pues, da igual. O sea, tiene pinta. Tiene pinta de que lo pillaron allí en Cádiz, ¿no? Pues, bueno, se jugó después contra el Elche, no pasó nada. No dieron positivo, obviamente, los jugadores del Fue Labrada, porque solamente pasaron tres días. Y ahora, pasados seis días, pues, da positivo, ¿vale? Da positivo los jugadores del Fue Labrada. Los del Elche no dan positivo. Veremos qué pasa dentro de tres días. Y veremos qué pasa dentro de seis días con los jugadores de Real Oviedo, porque puede ser que alguno tenga coronavirus o alguno lo tenga, no presente síntomas y, además, dé falso en el test, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, porque la Liga ha puesto por delante el dinero, ha puesto por delante terminar, pese a todo, pese a todos, esta competición. Y es que me parece muy normal que tanto Rayo, como Numancia, como Depor, denuncien. Efectivamente, me parece muy normal que denuncien, porque ahora el Depor va a jugar contra el Fue Labrada el día 30, ¿vale? Los jugadores del Deportivo se han negado a entrenar, obviamente. Me parece correcto, me parece lo lógico, lo normal. Y veremos si se juega ese partido, si no se juega ese partido, porque llegarán sin entrenar, seguramente, ¿vale? Entonces, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? El Deportivo de la Junta va a jugar sabiendo que está descendido y el Fue Labrada va a estar sabiendo que necesita solamente un punto para entrar al playoff, porque tiene colaboración ganado a la Lleche, que nos ganó a nosotros 2-1, que aquí estoy en este blog, ¿eh?, para analizarlo tal cual. Entonces, analizamos un vídeo, ¿vale? Analizamos un vídeo lo que haría yo, ¿vale?, más adelante y la situación te haría tal y cual. Pero ahora vamos a hablar un poco de Real Oviedo, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Real Oviedo, de esta última jornada, que para mí no se ha debido jugar, sinceramente. Si te haces un partido en una jornada bonificada, tienes que aplazar toda la jornada a la siguiente, dentro de una semana, dentro de dos. Pero lo que no puedes hacer es jugar un partido y decir, ah, no, 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 los de la Lleche no tienen coronavirus para adelante, ¿no? No. No. A ver, vamos a ver cómo digo yo. Este partido de trámite, este partido de tránsito, que, bueno, hubo muchísimos suplentes. Jugó Edu, jugó Lolo, jugó Jimmy, jugó Carlos, solamente faltó que jugase en Nereo, o sea, jugó Lucas, jugó Golaño, no sé, muchos, muchísimos cambios. No jugó Venga Arriba, no jugó, no sé, no jugaron muchas personas, ¿vale? No jugó Nibra y Saúl tampoco jugó, ¿vale? Que eso ya lo comentaremos luego, en un vídeo que vendrá seguramente por la tarde, sobre rumores, fichajes y cosinas, ¿vale? Cosinas, ¿vale? Cosinas. Entonces, un partido malo, un partido en el que el Lleche dominó constantemente, no jugamos absolutamente nada en la primera parte, marcó un gol, Loliño, dos de Fuchubó. Entonces, pues bueno, Lolo se despide de Arribaido con un golito en su cuenta, en su último partido en el Arribaido, golito del Loliño, ¿vale? Perfecto, bueno, adelante, enhorabuena Lolo, no sé qué decir. Pues eso, en la primera parte básicamente no jugamos a nada, nos dominó la leche, se notó en todo el partido quién se jugaba algo y quién no se jugaba a nada. Fijando ha metido tres cambios porque estábamos dando vergüenza absoluta y bueno, a partir de ahí, pues sí que es cierto que tuvimos una ocasión de Saúl que la mandó a las nubes, o sea, en vez de un tiro fue un absoluto despeje, ¿vale? Y el gol del Elche, el segundo, falló Lucas de una forma estrepitosa y marcó el Elche un cabezazo, por cierto, de Peremilla, o sea, un cabezazo espectacular, pero el error de Lucas es... No sé cómo calificarlo, no sé cómo calificarlo. Se nota muchísimo la diferencia entre Nieto y Lucas, se nota muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, ya lo que hay un partido de trámite, pues juegan los menos habituales, le damos minutos a los menos habituales y veremos qué pasa con muchos de ellos, ¿no? Si se van, si les cedemos, si se quedan, ver, veremos qué pasa. Pero bueno, antes de empezar, también os digo que hagáis una cosina, ¿vale? Que lo digo siempre en todos los vídeos. Si sois nuevos, pues os va a alucinar un poco esto, pero... Vamos a decir rápido, 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 como siempre, ¿no? Si no me metes la cámara para que te veas cuántos subís los vídeos de la gente, si ya haces tu pato de la gente. ¡Bum! Ya está, se acabó. Ya me lo he quitado delante, ya me lo he quitado delante. Esto me lo quito de delante y digo, ya puedo estar tranquilo analizando el partido, que bueno, tampoco hay mucho que analizar, porque... ¿Por qué, por qué? ¿Qué tuvo el partido? Pues diría yo que en muchas ocasiones del Elche, la verdad que... En la primera parte tardó mucho el Elche en marcar un gol, también os digo, o sea... Tardó mucho, o sea, estaba haciendo jugadas, estábamos defendiendo bien, estábamos más o menos bien colocados, eso sí, porque los equipos de Zyganda, o por lo menos en el Real Madrid de Zyganda, siempre se caracterizó por estar bien colocado, ¿no? Está bien colocado el equipo de Zyganda. Entonces, estábamos bien colocados, pero también te digo que no... No generábamos fútbol, o sea, quiero decirte, ni una jugada yo creo que hicimos en la primera parte solamente el gol de Lolo, que fue de rebote, entonces... Pues eso fue el partido de Raulio de la primera parte. El primer gol de Elche fue una jugada en una pared que se mete el jugador de Elche en el área, la pasa atrás, y Jonatas, pues... ¡Pim! Para adentro, para adentro, para adentro. Golazo por el tema de la jugada en sí de Elche. También te digo que hubo mucha pasividad de Raulio en el área, que estaban defendiendo un poco, andando en esa jugada, que Jonatas se adelantó a toda la defensa prácticamente y que marcó, y también te digo que Lui no pudo hacer nada porque remató a nada, o sea, no sé. A 7 metros, a 8 metros, o sea, quiero decirte, casi en el área pequeña remató, por no decir que en el área pequeña prácticamente remató a Luni. Entonces, Luni no pudo hacer nada. También os digo que este partido fue un 2-1, como pudo ser un 4-1, un 3-1 tranquilamente. También pudo ser un 1-2, si Berjón marca esa que estuvo solo, totalmente solo y no la manda a las nubes. Entonces, ¿qué os iba a decir? O sea, un partido bastante malo y relobido, caracterizado por las ocasiones de Elche, dominio de Elche, se notó muchísimo quién se jugaba algo y quién no, en definitiva. Entonces, partido de trámite de estos que dices, lo veo porque es mi equipo, lo veo porque es mi equipo, pero madre de Dios, ver esto es un espectáculo dantesco, un terrorismo en toda regla. Pero bueno, en definitiva, lo dicho, dominó muchísimo Elche, no jugamos nada, y es que la primera parte, y en el partido en general, estuvo protagonizado por el dominio los paradores de Luni, que si no llegase por Luni, lo dicho, o sea, es un portero, también os digo que es un portero bastante ágil, es un portero de paradores, que saca mano cambiada, que despeja bien. De hecho, hay una jugada de la segunda parte que, madre de Dios, o sea, quiero decirte, madre de Dios, la parada que le hace Luni a un jugador de Elche que remate en la área pequeña de cabeza, o sea, la blocó perfecta, o sea, no la blocó, la despejó palmeándola con las manos, pero así como Luni es un porterazo, ¿vale?, que le vamos a echar seguramente mucho de menos, si no continúa en el Real Luguedo, que me parece bastante imposible retener a Luni, aunque arroba Foro del Tiro y arroba Arturo, hablen, ¿eh?, hablen, que aquí va a ser el portero indiscutible, no, lo siguiente, hemos cumplido, ¿vale?, hemos cumplido el contrato, Luni jugó absolutamente todos los partidos, desde el partido que no se jugó nada, y yo creo que alguien con palabra es, cuanto menos, buena fuerza para poder negociar de nuevo, ¿no? En el minuto 23 fue el gol de Jonatas, ¿vale?, fue el gol de Jonatas, en el minuto 28 fue la ocasión de Foro, que tiró desde fuera del área, y paró la única mano cambiada, que iba muy, muy bien ese tiro Foro, que era la escuadra, y en el minuto 40 fue el gol de Raroviedo, la única jugada que hicimos en todo el partido, que Borja conduce, Bolaño, pero recordad que fue el que centra, el Carvalho despeja de una forma horrible, ¿vale?, horrible, y le pega a Lolo, como le pudo pegar a su defensa y marcar, pero le pegó a Lolo, y Lolo, Loliño, 2 de fuchibol, ¡qué culazo, Loliño! 1-1 en el marcador, cuando no lo merecíamos ni ir con 0, no lo merecíamos ir con menos 1, o sea, 1-1 deberíamos haber ido en ese momento, terrible. Y en la segunda parte, pues fue un poco más de lo mismo, ¿no?, el elche dominó, sí que es cierto que tuvo unos minutos de bajón físico, tuvo unos minutos de bajón físico, pero es que es normal, no puede dominar un equipo todo el rato un partido, o sea, es prácticamente imposible. Pero bueno, se protagonizó también la segunda parte por lo que dije antes, ¿no?, paradores de looting, que si no sé qué, no sé cuánto, bueno, en definitiva, que tuvo el elche todo el periodo de la segunda parte. Pues entonces, Raroviedo también tuvo, lo dicho, la contra después de un parador de looting, otro parador de looting, porque ya te digo, o sea, ese partido fue paradores de looting, dominio del elche, y lo que llevo repitiendo todo el blog, que va a ser un pesado de mierda, básicamente. Pero la contra que Saúl hizo, o sea, la contra que Saúl hizo, porque la empezó Saúl, Saúl abrió al medio hacia Ibra, Ibra abrió más a la derecha, el jugador de la derecha, que no me acuerdo quién es, no me acuerdo quién es ahora mismo, no me acuerdo, o sea, porque hubo tantos cambios, o sea, es que fíjate, metió tres cambios de golpe, entonces, no sé si fue Borja, tío, no sé si fue Lucas en la parte derecha, no sé, el extremo de la banda derecha, pues metió otra vez al centro para Oveng, Oveng, que estaba rodeada de defensa, la dejó pasar al segundo palo, y Saúl, que solísimo, solísimo no, lo siguiente, la manda a las nubes, o sea, a las nubes, o sea, ¡Hasta luego! ¡Qué desastre, qué horror, qué terrible lo de Saúl, o sea, qué desastre, qué horror, qué terrible esa ocasión, o sea, terrible de un poco, porque hubiese supuesto el 1-2, por muy increíble que fuese, ¿no? Por muy increíble que fuese, hubiese supuesto adelantarnos en el marcador después de ir por detrás, después de hacer absolutamente nada, y después de hacer tres jugadas en todo el partido, de que dimos más de 2-3 toques, por cierto, Rodri, que horroroso otra vez, no sé, Edu muy lento, o sea, cumplió, pero muy lento, o sea, cumplió en plan de que, bueno, está por un nivel del desastre del equipo que era, en esta ocasión, ¿no? Y, en definitiva, el equipo de Real Oviedo se presentó a jugar como no se pudo presentar a jugar, de hecho, el comunicado de Real Oviedo dijo que se habían planteado presentarse o no presentarse, también te digo que la sanción era quitarte los tres puntos, ¿vale? Pero al ser la última jornada hay un pequeño apartado en la documentación de la Liga, que era que te podían castigar hasta con el descenso por no presentarse la última jornada, entonces, no se la jugó el Real Oviedo, bajo ningún concepto se la jugó, solo faltaba que no nos hubiésemos presentado y que nos descendiesen, porque es capaz, te vas a escapar, con tal de mantener su circo, su dinero y su mierda de Liga. Y bueno, amigos, esto ha sido un poco el resumen del partido de trámite, ¿no? O sea, un partido de trámite que terminó la Liga ya por fin, que empiece el salseo, que empiece los rumores, y que empiece de Ciganda y Arnau a hacer movidas, que, que en este verano yo creo que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir bastante, o sea, va a haber bastantes movimientos, va a haber bastantes rumores, va a haber bastante cosa interesante, y que lo dejo ahí. Entonces, pues bueno, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, aquí abajo en los comentarios tenéis todo, o sea, la caja es agua blanquita para comentar, lo tenéis ahí, o negro, dependiendo si tenéis el YouTube en modo oscuro, eso ya de cajita blanca ya no cuela. Entonces ahí tenéis, ¿no? Debajo de la descripción, ahí tenéis todas mis redes sociales, los links para saber lo que es un miembro del canal, y un ínte para ser miembro del canal, y muchas gracias, muchas gracias de corazón por todo, y ya sabes lo que hay que hacer, Antes de cerrar el vídeo, sabes lo que hay que hacer, ¿no? Suscríbete, activa la campana, para que te veas cuando subí, y ya salte un pedazo, ¿eh? Pues esta salvación de Real Oviedo, ¿no? Por fin salvación, porque lo hicimos matemático la pasada jornada, pero por fin ha terminado la liga, de verdad, esta liga, que bueno, ver veremos qué pasa, finalmente como el Depor fue la brada, ver veremos qué pasa, porque Rayo, Numancia, y Depor han denunciado a la liga, y es que tienen razón, tienen razón, entonces, veremos qué pasa, si finalmente se hace una liga más grande, si se repite la jornada entera, no sé, no sé, a ver qué pasa, porque ya nos vamos yendo a agosto, y a principios de septiembre, finales de agosto, empieza la liga, entonces, mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado con estas cosas, porque nos acabamos el tiempo, nos comemos el tiempo, y tenemos que meter en la siguiente temporada, a partir también los miércoles, como esta, entonces, pues, ver veremos qué pasa, ver veremos qué sucede finalmente, y yo amigos, no tengo nada más que decir, que como siempre, hasta luego, hasta luego, que empiece el salseo, y a la comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!